Música Que mas amigos Aqui en un video de minecraft Donde vamos a jugar los juegos del hambre Si señores Y en este video tambien aprovechare para Mas o menos comentarle De que juegos o que pienso subir En el canal Y todo eso Bueno ya que se va a empezar la partida Vamos a ver, corra, corra No Que pinche lag Bueno al menos agarramos La armadura El peto, corra, 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 corra Que por aqui Hay un Tiene que haber un cofre Uy que lag Bueno amigos Este servidor Es no premium Y la verdad me ha gustado Mucho porque Trae casi todas las pistas De Olimpo Craft Y todo lo demas Y la verdad pues Esta muy Bacano Se los recomiendo Y bueno Lo que pienso subir en el canal son Como a mi me gusta Tanto el futbol Entonces pues pienso subir Cosas como PES 2014 Como FIFA 14 Carrera de jugador Carrera de manager Y todo eso Y tambien me gustan mucho Los juegos de guerra Y por ahi en estos dias Encontre un jueguito Que la verdad Se manda unos graficos Que Usted dice como que Wow Se queda asombrado Y todo eso Entonces Estare subiendo de eso Y tambien pues Ustedes me pueden Decir mas o menos De que juegos Puedo subir Que a ustedes les gusten El canal Hasta ahora Esta empezando Espero que les empiece A gustar Uy Me estan dando Corra Nos mataron No lo puedo creer Tan temprano Y nos matan Pues mire Todo esto Como es Por aqui El lobby Para que mire Mas o menos Y si quieren El La IP De este servidor Pues comenten Que yo Ahi estare Para Darselas Y bueno amigos Lo que a mi Me gustaría hacer En el canal Es jugar Mucho Con los suscriptores Ya que Me parece Muy divertido Conectarme Con ellos Por sky Y todo eso Hacer Directos Y de pronto En Cuando tengamos El canal Mejor Pues regalar Cuentas Premium Pero ya Eso seria Mas adelante Porque hasta Ahora estoy Empezando Hasta ahora Estoy mas o menos Agarrando un poco De niveles En esto Porque la verdad Soy un Nob En proceso Mas o menos Yo me caracterizo Es por Jugar FIFA 14 PES 2014 Y PES 2014 Y PES 2014 Porque la verdad Me gustan Mucho Esos juegos Y bueno Y bueno amigos Vamos a ver Vamos a ver si por aquí Podemos entrar A otra partidita No Lo malo De este servidor Es que Se llena Muy rápido Y a usted Le toca esperar Mas o menos A veces Un buen rato Para poder jugar Y bueno amigos Espero que les haya gustado Un poquito De lo que Alcance a jugar Ya que nos mataron Muy rápido Pero mas o menos Este video Lo hice Era para comentarles Que pienso hacer En el canal Y pues Jugar un ratito Pero Las salas Están Rellenisimas Uff Bueno amigos Espero que les guste Comenten Denle me gusta Nos vemos en la próxima Chao